La verdad es que el día de hoy tenemos un nuevo video y el día de hoy vamos a regalar dinero a las personas que nos alicen de una adivinanza Depende del grado que les subamos a la adivinanza es el dinero que les vamos a regalar a los niños Me retaron en redes sociales a venir a grabar afuera de una escuela y pues vamos a regalar dinero A ver que tal sale, a ver quien de todos nos dice las adivinancias y quiere ganar dinero Véganse Te pueden ganar hasta 50 pesos Solamente tienes que adivinar Ah, está santo Si la adivinas ganas 50 pesos Si yo la adivino Tienes que meter, vas subiendo Si ella no la adivina tu ganas más dinero Tienes que meter una jirafa en una jaula en 3 pasos Abro la puerta, meto la jirafa y cierro la puerta Está bien, ahora la última ya está aquí te levantaste el dinero Ahora te toca como metes a un elefante en una jaula en 4 pasos Ya, abro la puerta, saco la jirafa, meto el elefante y cierro la puerta Sí, se acabó el de llenar La mayoría me dijo que no podía, me subestimaron De mí se burlaron Pero hoy que cumplí todas mis metas Solo queda burlarme en sus jetas ¿Qué quieres, la gorra o 50 pesos? 50 pesos ya y me prestas Ya está Bueno, vamos con la siguiente pregunta ¿Le quieren entrar a ustedes? Es una adivinanza Mira, los niños Mira, ahora ¿Qué hace un león? O sea, mira ¿Cómo es que un león pase cuando sale en el sol? ¿Qué es lo que hace un león cuando sale en el sol? Se sustenta, ¿no? No, pero tú no estás participando Ya has entrado No, ya no te dieron ¿Vas tú te avientas con una adivinanza? ¿Por una gorra o 50 pesos? Sí, güey Bueno, pues ganaron una gorra Y nadie quiere ganar 50 pesos Ahora vamos a ver a quién nos entrevistamos Fíjense Bueno, pues vamos a seguirle La verdad es que nos corrigimos de la entrada Pero ya nos dimos para acá ¿A las siguientes preguntas Respuestas con los trabalenguas? No, sí Bueno, va con la trabalenguas El primer, si te adivinas Dos o tres Dos de tres Ya ganaste Te puedes ganar 50 pesos O una gorra Y esternocleidomastoideo 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 Escucha bien la última Es tu última oportunidad Para ganarte 50 pesos Por una gorra Esternocleidomastoideo Esternocleidomastoideo Ahí está Ya tiene la primera La última Y si ganas Ya te ganas 50 pesos Ahora puedes decir Otorrinolaringólogo Otorrinolaringólogo ¿Oto o moto? Oto No lo sé Tú dime Otorrinolaringólogo Otorrinolaringólogo Mucho, mucho más tarde Otorrinolaringólogo 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 ¿Voy investigar? No, ¿cómo crees? Eso es Bueno, ahora sí Vamos con las siguientes preguntas ¿Se puede ganar 50 pesos? ¿Cuál es el río más largo? Yo ya sé Pero tú no puedes jugar Dile en su oreja Dile en su oreja No, es una oportunidad ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Cómo era? Yo entro ¿Entre... ¿Cuándo se promulgó la constitución? ¿El año o la fecha? ¿Voy a mí una perra? ¿Voy a quedar? Espérate Una oportunidad ¿Preguntas? No ¿Preguntas de qué? ¡Él entra! En mi canal se insulta Mi canal es un caja cristiano Y aquí se respeta ¿Vale? ¡Él entra! ¡Él entra! ¿Te puede ganar 50 pesos? ¿O una gorra? Son preguntas de cultura general Ahora Bueno Ahora dime ¿Cuándo fue la batalla del 5 de mayo? ¡Ay, nada más! 1.800 ¡Sí, es una oportunidad! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No más! ¡No más! 1.885 ¡Me estúpulo! ¿Quién iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¡Ay, no, no, no! Última oportunidad Ya, güey, ya, es un tío Lo voy a pasar Ya, no, no, no... Aquí, aquí, güey ¿Qué onda? ¡Ah, pues no mames! Le pones, es difícil, ¿eh? La voy a cagar, la voy a cagar como siempre ¿Él ya pasó, va él? Ah, voy yo Según Nike, ¿cuáles son los tenis que hicieron en honor a Michael Jordan? ¡Yo, güey! ¡Está bien fácil! ¡Está bien fácil, güey! Tienes una oportunidad Los siempre los hicimos en el salón, güey Tienes una oportunidad para que... ¡Está más duro que puedo! ¡Tienes 10 segundos! ¿Cuáles son los tenis que le hizo a Michael Jordan Nike? ¡Está bien chido! ¡No mames, güey! Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, cuatro... ¡Hasta su mismo nombre lo dice! ¡Michael Jordan! ¡No, solo están dando una! ¡Pura febrero! ¡Este dije! ¡Una barra y un billete! ¡Venta, espera, agarra! ¿Cuál de los dos, la roja o la negra? ¡Esa, esa, esa! ¡No, la negra! ¡La mía, gente! ¡Dale! Esta pequeña parte... Se llama Felicidad... No adivinaron muchas preguntas, pues vamos a limpar la gorra... ¡No mames! ...a mis amiguitos que me ayudaron a grabar... ¡Me preguntas de cuando yo ni nací! ¡Vamos a regalárselas a ver quién la gana! ¡Tengan amigos! ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¡No, choco, agarra esto! ¿Cuál es tu nombre? ¡Héctor! ¡Héctor! Pues bueno, venimos a regalar gorras... ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Vamos a regalar monedos! 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 Pues ya cumplí mi reto de venir a regalar dinero y gorras a una escuela... ¡Pues mi nombre es Daniel y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós!